¡Hola estudiantes! Yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a resolver un ejercicio de factorización. Vamos a factorizar un polinomio de grado 2 del tipo ax² más bx más c y vamos a utilizar la calculadora Cassio-Cladwiss que es este modelo fx-991cw para la comprobación del ejercicio. Si quieres saber más acerca de este modelo, como siempre te dejo toda la información abajo en la caja de descripción. Y sin más, comencemos con la clase. Factorización. Este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todos estos vídeos de factorización y temas relacionados a este. Pero en este vídeo vamos a encontrar cómo se factoriza un polinomio de grado 2. Es de grado 2 porque tenemos a la variable elevada al exponente 2. Es el exponente más grande y por eso es un polinomio de grado 2. Este polinomio es 2x al cuadrado más 5x más 3 y queremos factorizarlo, dejar los términos multiplicándose entre sí lo más que se pueda. En este caso, si los coeficientes se vieran con letras, es decir, este 2 fuera una a, tendríamos a por x al cuadrado. Si 5 fuera una b, tendríamos más b por x y si 3 fuera una c, nos quedaría a x al cuadrado más bx más c. Cuando tengamos al polinomio expresado de esta manera, este es el método para factorizarlo. Tenemos que encontrar dos números que al sumarlos nos den cierto número y al multiplicar esos mismos dos números nos den otro. ¿Cuáles son estos números? Para la suma de esos dos números como resultado debemos obtener el coeficiente que multiplica a la variable x solita. El coeficiente que es b es equivalente a 5, por lo tanto este 5 lo apuntamos de este lado. Dos números sumados que nos den 5 y esos mismos dos números multiplicados nos tienen que dar a multiplicado por c, recordando que a es el coeficiente de x al cuadrado y c el coeficiente que no está multiplicado por ninguna variable. Entonces a multiplicado por c sería 2 por 3 y 2 por 3 es equivalente a 6. Y ahora tenemos que pensar en dos números que al sumarlos nos den 5 y al multiplicarlos nos den 6. Podemos ir probando con todos los números tanto positivos como negativos hasta encontrar la combinación correcta de dos números que nos den estos resultados de manera correcta, o fijarnos en el 5 y el 6 y ver qué combinaciones de números nos podrían dar estos resultados al hacer las operaciones. En este caso es muy sencillo porque se trata del número 2 y el número 3. Esto porque 2 más 3 es equivalente a 5 y esos dos números 2 y 3 multiplicados nos dan 6. Así que ya encontramos los dos números. ¿Qué hacemos con estos? Bueno, vamos a mantener escrito 2x al cuadrado y el término sin variable, es decir que tendríamos 2x al cuadrado y después 3, nuestro número sin ninguna variable x. Y vamos a omitir 5x. En su lugar vamos a escribir estos valores que encontramos multiplicados por x. Primero encontramos a 2, 2 positivo, así que ponemos más 2 por x y el segundo número que es 3. Como es positivo ponemos más 3x, si fuera negativo pondríamos menos 3x, pero en este caso 2x al cuadrado más 2x más 3x más 3 es equivalente a tenerlo de esta manera. Y podemos observar que estos que añadimos, 2x más 3x es equivalente a 5x, pero separados de esta manera podemos agrupar los primeros dos y después los últimos dos, ya que tienen términos en común. En el caso de los primeros tendríamos que esto es igual a ¿cuál es el factor común de 2x al cuadrado y 2x? Bueno, pues tenemos a 2x y nos preguntamos ¿qué necesitamos multiplicar por 2x para que nos dé el primer término que es 2x al cuadrado? Sí, por x, porque 2x por x nos da 2x al cuadrado y después ¿a qué tenemos que multiplicar a 2x para que nos dé 2x? solo a 1, 1 positivo, así que ponemos más 1. Esto es la manera de escribir factorizado 2x al cuadrado más 2x y lo escribimos de este lado y hacemos lo mismo con los últimos dos. De 3x más 3 ¿cuál es el término factorización en común? 3. ¿A qué tenemos que multiplicar a 3 para que nos dé 3x? por x, porque 3 por x nos da 3x. Y después ¿a qué tenemos que multiplicar a 3 para que nos dé 3? por 1, 1 positivo, así que 3 por x más 1 es lo mismo que 3x más 3. ¿Y de qué nos sirve hacer esta factorización en común? Porque tenemos ahora el factor común x más 1, así que podemos factorizar ese x más 1 y ¿a qué tenemos que multiplicar a x más 1 para que nos dé este primer término? pues por 2x, porque 2x multiplicado por x más 1 es lo mismo que el primer término. Y ahora nos preguntamos ¿a qué tenemos que multiplicar x más 1 para que nos dé 3 por x más 1? Sí, por 3, 3 positivo, así que ya lo tenemos. Esto es equivalente a x más 1 multiplicado por 2x más 3. Y ¡tarán! Tenemos el resultado factorizado. Y así es como podemos encontrar las raíces de esta función, porque expresada factorizada es más fácil encontrar estas raíces. ¿Cuáles son las raíces de esta función? Bueno, aquellos valores de x que hagan 0 a nuestra función. Y así encontramos a la primera raíz que llamamos x subíndice 1. Si sustituimos a x, ¿por qué valor nos da 0? Bueno, pues va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque si esta x se sustituye por el valor de menos 1, menos 1 más 1 es 0 y 0 multiplicado por lo que sea nos da 0. Por lo tanto, ya encontramos a la primera raíz. ¿Cuál sería la segunda raíz? El mismo método. ¿A qué tenemos que convertir a x para que este paréntesis ahora nos dé 0? Pues sí, por menos 3 medios. Porque si x lo sustituimos por menos 3 medios, tendríamos 2 por menos 3 medios, más por menos, menos. Y 2 por 3 medios nos da 3. Porque numerador por denominador y nos queda únicamente 3. Y menos 3 más 3 es equivalente a 0. Y 0 multiplicado por lo que sea nos va a dar 0. Así que ya encontramos a las raíces de nuestra función. Pero estas raíces no son raíces cuadradas. No, esto no hace referencia a raíces cuadradas. Son las raíces porque son los valores en los cuales la función es equivalente a 0. Si graficamos esta función en el eje x y en el eje y vamos a encontrar que en estos valores en menos 1 y en menos 3 medios vamos a encontrar que la función cruza por el eje x. Y es por eso que es importante conocer las raíces de nuestra función. Y podemos verificar nuestro resultado utilizando la calculadora Casio ClassWiz, con la cual vemos otro método para encontrar las raíces de una función polinomial. Para ello dentro del menú de Home nos vamos a Equation dando Ejecutar, vamos a Polinomial, Ejecutar y vemos que la primera opción ax² más bx más c es nuestra manera en la cual tenemos a nuestro polinomio. Así que damos Ejecutar y escribimos los coeficientes. El primer coeficiente es 2, damos Ejecutar, el segundo coeficiente es 5, damos Ejecutar y el tercero es 3. Damos Ejecutar y nuevamente Ejecutar para encontrar el primer valor de x que es , damos Ejecutar y encontramos el segundo valor que es . Y con esto comprobamos el ejercicio. Continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos con más temas que estoy segura que te van a ser muy útiles para factorizar. Espero te haya gustado y sido útil este vídeo, si fue así no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de youtube Pasos por Ingeniería. Deja tu comentario porque con eso también me apoyas mucho diciéndome que te gustan mucho estos vídeos y sin más nos estamos viendo en una siguiente clase. Bye!